Apaga la luz Tiene el pollo en la delantera La salida ya es, cuidado, no abrirse mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Está quedando! ¡Me he byado! ¡Me he llegado, me he llegado! ¿De acuerdo? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Ha apocado, no es? ¡Hasta apocado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!